¿Se está realizando el sorteo de Albardón? Sí, estamos ahora ya llevamos, estamos en el segundo barrio, ya sorteamos primero Formosa, ahora está la Laja, falta el Rincón y las Tapias. Son en total 118 viviendas las que vamos a sortear y bueno, son aproximadamente 1700 los inscriptos. Bien, ¿este barrio cuándo se va a entregar? Y este barrio, de acuerdo al análisis ya que tengamos de los adjudicatarios, vamos a poder establecer ya junto con el municipio la entrega de estas viviendas, pero todavía no tenemos fecha. Bien, cambiando de tema, ya hablando ya después de lo que es el 10 de diciembre, ¿ya ha tenido algún acercamiento con gente del gobernador electo, Marcelo Reo? No, no, todavía no tenemos ningún contacto, nosotros seguimos trabajando como siempre lo hacemos, vamos a ir haciendo esta transición como el gobernador nos solicita, ordenada y con toda la información que ellos necesiten, pero bueno, todavía no tenemos ningún contacto y no sabemos cuál es la política, cuál es la... cómo van a continuar con el tema de vivienda. Bien, aparte todavía quedan un par de meses, todavía. Perdón, sí, todavía quedan unos meses, pero bueno, es importante ir elaborando esta información porque nosotros tenemos muchas cosas que continúan, no cortamos con una gestión y después empiezan de cero. Barrios en construcción, barrios que tenemos que ir entregando nosotros hasta fin de año y después vamos a tener, ellos van a tener que entregar barrios los primeros meses del año que viene, por lo tanto nosotros debemos dejarles ya la información para que ellos puedan hacerlo. Claro, hay que continuarla y bueno, sería muy importante saber y que ellos se reúnan con nosotros para que hagamos esta transición.